La historia de amor valenciana y universal Comenzaremos, por lo tanto, esta gran historia de amor valenciana y universal con ese gran testimonio que nos va a dar ahora el padre Juan Pablo Pastor Ariño, mercenario. Toda una vida dedicada a la orden de la merced. Toda una vida dedicada, no ya a redimir cautivos físicos como antiguamente, aunque también, sino también a atender otros muchos, a redimir otros muchos cautivos de la sociedad, cual hay hoy en día. Hay tantos en las prisiones, en las cárceles, hay tantos en la sociedad que han sido recluidos. Una vida dedicada a los más últimos en la sociedad y recordando el famoso juicio final según San Mateo. Venid a mí, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, forastero y me acogisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Eso es lo que hacen los mercenarios. Esa es la gran labor histórica que desde San Pedro Nolasco, hace ya muchos, muchos siglos, hacen, siguen haciendo y seguirán haciendo en torno a Nuestra Señora, la Madre de la Merced. Mi querido amigo, al que conozco hace ya muchos años, porque fue párroco de mi parroquia, de mi sangre, de mis padres, Daroca, la ciudad de los sagrados corporales, la ciudad eucarística por excelencia de toda España, y me atrevería a decir que casi de todo el mundo, escribió un famoso artículo muy bonito que está publicado sobre la espiritualidad eucarística en Daroca, ya del año 2002, era de unas ponencias de un congreso del año 2000, creo recordar. Un artículo muy bonito, muy bonito, que os invito a leer, si lo encontráis, está publicado. Está publicado. Esa es otra cuestión. Encontrar publicaciones puede ser algo problemático. De allí estuvo nueve años en esa ciudad preciosa, pasó a Barcelona, donde estuvo en la curia provincial, durante doce años. Y después pasó aquí, a Valencia, donde es el superior, el párroco de la comunidad, de Nuestra Señora del Puig, que está al lado del Tosal, en esa placita muy bonita, un jardincito, con una iglesia preciosa de ladrillo. Una iglesia muy bonita. Nos va a hablar del padre Joffre, del fray Juan Gilabert, el beato Joffre. Vamos, queridos hermanos, a escuchar con gran atención lo que nuestro querido amigo, compañero, sacerdote y religioso mercedario, Juan Pablo Pastor Ariño, nos va a contar y a decir. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Ahora. Buenos días a todos. Gracias, Luis, por esas palabras tan bonitas. Saludo a todos, pues, con gran alegría, como es gran alegría, poderme encontrar aquí, en este 19 encuentro diocesano de Pastoral de Enfermos, y poder hablar de un fraile mercedario valenciano que vivió a caballo entre las finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Cuando Luis me llamó, primero llamó al Puig, al monasterio del Puig, que es la casa pairal de los mercedarios en el antiguo reino de Valencia, me propuso hablar del padre Joffre. Yo le dije que hablaría, si le parecía bien, del padre Juan Gilabert y, entre comillas, poner o algo así, el padre Joffre. La idea mía era ir recordar un poco qué había sido, cómo había actuado, qué cosas importantes había hecho y recordar también, es por lo que más lo nominamos cada uno de nosotros, un poco la institución del primer hospital psiquiátrico en tierra cristiana en el mundo y de las tareas que él hizo. Pero él hizo muchas cosas. De hecho, en Valencia, en la Comunidad de Valencia, estuvo algo así como solo dos años. Lo demás anduvo por ahí, por tierras de la cristiandad. ¿Y la verdad? Vale, vale. Ahora, más cerca. Empezaba diciendo que el padre Juan Gilabert, pues para, como decía Luis, para nosotros y también para mucha gente de Valencia, quizás es un tanto ignorado. A veces es excluido entre su propia tierra, incluso entre los frailes de la Orden, de la Merced. Su hospital general, pues sí que se recuerda desde el principio. Tengo una frase aquí de López de Vega que escribe en los locos de Valencia que dice «Tiene Valencia un hospital famoso donde los frenéticos se curan y con gran limpieza hice lo cuidadoso. La devoción a la mare de Eur de San Parás pues está en el origen de la espiritualidad de Valencia y en ese origen también está el padre Jofré. En los años en que yo estuve de conventual en el monasterio del Pus, mi señor de estudiante, pese a tener el sepulcro del padre Jofré, padre Juan Gilabert, en el altar mayor de la iglesia, pues nos era para todos también un tanto desconocido. Allí estaba el sepulcro en el lado derecho de la epístola del altar mayor, pero pues un poquito, casi nada más. Sin embargo, el padre Jofré fue un líder de la caridad, fue un hombre puntero y avanzado en su época, religioso mercedario, elocuente predicador, compañero de San Vicente, misionero del pueblo, animador de las comunidades mercedarias, fue procurador de la orden de la merced ante los papas y ante los reyes de Aragón, fue remedio de problemas sociales, consejero de reyes, redentor de cautivos y sobre todo fue un varón ejemplar y santo, terminaré al final, que podría decir San Vicente, que era Bonayén. A la hora de comunicar algunos rasgos de su vida, el nacimiento, el nombre, porque él es Juan Gilaber, y así lo iré nombrando, estudios que tuvo, distintos cargos y oficios que desempeñó en la orden de la merced, comentador de Valencia, lo decía antes de durante dos años, en el año 1408 a 1410, a junio del 1410, fundación del Hospital de Valencia, muerte y proceso de beatificación, empezaré previamente por hacer una breve descripción de cómo era la Valencia que vivió el padre Joffre, cómo era la Iglesia en aquella época y cómo era la orden de la merced en la que él vivió todos sus años de vida. Previamente voy a enumerar las fuentes que he usado para confeccionar estos apuntes que yo os voy aquí a comunicar. Me sirve de base en esta comunicación un trabajo que hizo el padre Juan de Besa en el año 98, titulaba Frey Juan Gilaber, Joffre, 1350-1417. Le añado también un artículo o un libro que publicó Calatadud Valla, que es el Juan Gilaber, Joffre, por evidencia de desgraciados, que se publicó en Valencia en el año 1946 con motivo de colocar el cuerpo del padre Joffre descubierto en el año 45, creo que fue, allí en el cementerio del PUR de Santa María, donde lo habían escondido para que no hubiese sido destruido cuando la guerra. Hay también un libro de Joaquín Martín Nolasco que escribe Anales de la provincia de Valencia del celeste real y militar orden de la señora de la merced de la redención de los cautivos del año 1776 que se reeditó en el año 2017. Padre Millán escribe la orden de la merced desde 1300 a 1400 en el año 92 y el padre Guillermo Vázquez escribió el primer tomo de la historia de la orden de la merced que se publicó en el año 1931. Del artículo del padre Joffre que apareció en obra mercedaria en el año 98, pues el padre Juan publicó al término de ese artículo 24 documentos referentes al padre Juan Gilaber, sacados del archivo de la coronada de Aragón por el mercedario Manuel Mariano Rivera en el siglo XVIII descubrió relativos a la orden de la merced y mandó copiarlos a otro fraile mercedario algo así como 900 documentos de los reyes de Aragón entre 1313 y 1479 que constituyen un volumen de 490 folios que se custodia en el archivo del monasterio del Puig. Los cita el padre de Besa como CRM copia registro Mariano Rivera. Este artículo del padre Juan de Besa le decía antes a don Luis pues yo lo he visto publicado en el año 2009 en la revista del boletín bimensual de la Asociación Valenciana del Trastorno Bipolar en febrero del año 9 pero sin citar al padre de Besa lo firma otra persona un ilustre psiquiatra o algo así me parece que es pero en fin lo que no publicó o no publica en ese artículo son los 24 documentos que el padre de Besa coloca al final de ese artículo del año 98 empiezo previamente a describir cómo era o qué ocurrió en el siglo XIV en Valencia en la corona de Aragón y un poquito en el mundo tenemos al principio que estamos en la guerra de los 100 años del 1337 a 1453 una deriva de esta guerra de la guerra de los 100 años está la guerra civil con Castilla que ocupa casi 20 años del 50 al 70 y que afectará también a la corona de Aragón en guerras con Castilla en la guerra civil castellana en 1347 en 1347 y 1348 hay una revuelta ciudadana aquí en Valencia que es la guerra de la unión el rey Pedro IV fue pues algo así ultrajado diría él por los burgueses de Valencia cuando lo trajeron medio preso aquí a Valencia y desde creo que era desde Sagunto y dice unas frases muy fuertes que luego cambiará referido a Valencia cuando fueron derrotados creo que es en la batalla de Mislata me parece en el año 48-49 dice estas frases que luego lógicamente no cumplió en la crónica del rey Pedro IV eren del enteniment que la ciudad fos cremada e destruida e arada de sal per tal manera que jamás persona no ia habitas después él cambiará cuando Valencia fue muy fiel al rey Pedro IV en la guerra con Castilla entre el año 47 y 53 del siglo XIV tenemos la peste negra con las sucesivas mortandades enormes que hubo se habla o se calcula que sobre el 25% de la población murió dice el rey el rey Pedro IV no, el diario del capellá de Alfonso V el magnánimo dice era tan gran era fón tan gran que en Valencia ia jornada que i moriren mil personas aquesta mortandad fón per tot lomón que apenas les podrían soterrar uno de los que murió pues fue la mujer de peste fue la esposa del rey Pedro IV que en algún momento llega a decir Pedro IV que cada día morían en Valencia unas 300 personas una ciudad que apenas tenía en aquella época 25.000 habitantes en el año 1359 por lo tanto el padre Gilaber tenía 10 años fue asaltada la morería que estaba en el barrio del Carmen recordáis que siempre hablamos de que había una coexistencia pacífica y muy buena entre las distintas religiones que o habitantes de distintas religiones que poblaban nuestras ciudades judíos musulmanes y cristianos pero era una coexistencia de aguantarse los unos a los otros desde cuando había estos asaltos está la guerra con Castilla en el año 1363 a 1365 y no se firma la paz hasta el año 1375 con la paz de Almazán son años en que vivió aquí en Valencia el padre Joffre por lo menos hasta el año 74-75 ocurre que Valencia fue sitiada dos veces por las tropas castellanas las dos heles que están en el escudo de Valencia son privilegio que le dio el rey por haber sido doblemente leal manteniéndose dentro de lo que era la Cono de Aragón se asedió la capital se destruyó todo lo que era la Raval se talaron las huertas se destruyó el Palau Real que luego fue reconstruido y también el castillo del Puz fue destruido porque no lo podían mantener se levantó a partir de ese momento la nueva muralla la muralla del rey Pedro IV en el año 1391 se terminaron las Torres de Serrano y en el año 1401 el puente de la Trinidad en el año 1391 se asaltó aquí en Valencia el barrio judío que estaba en torno a la calle del mar y se obligó a la conversión de los judíos debían de llevar leo un trocito de un decreto de las Cortes Valencianas del año 1401 pero que está copiado de unas ordenanzas que he visto en la ciudad de Mallorca en el año 1391 que dice debían de llevar al pecho sonará un poco a eso que de cuando en cuando vemos en las películas de los judíos de la persecución nazi una roda de Drab la mitad vermelha y la otra mitad groga así iban funcionando y así andaban por la ciudad en el año 1398 en el año anterior hay un asalto de los piratas berberiscos ahí entrará el tema de la redención que si hizo o no hizo el padre Jofré u otros frayles de la Merced que asaltaron Torre Blanca se llevaron presos bastantes era un gran negocio llevarse cautivos se llevaron también la custodia de Torre Blanca se llevaron la hostia santa dentro de la custodia y el papa Benedicto XIII decretó una especie de cruzada y fueron allí tropas o naves de Valencia y de Mallorca fueron a a Berbería y lógicamente trajeron la custodia pero trajeron también cautivos musulmanes que servían para trabajar en el año 1413 y 1414 están las controversias judeo-cristianas de Tortosa y de San Mateo que asistió el San Vicente Ferrer y que posiblemente quizás asiste también el padre Jofré en el año 1400 en 1400 muere el rey de Aragón el rey Martín el humano muere sin sucesión y vendrá todo el follón del compromiso de Caspe del año 12 pero antes han ido la concordia de Alcañiz y el compromiso de Caspe que se termina en el 28 de junio de 1412 que allí ya está San Vicente veremos luego que lo dejamos con el padre Jofré predicando por las tierras de Castilla Valencia tiene en el año 18 o 17 cuando muere el padre Jofré unos 40.000 habitantes el siglo final es del siglo 14 y principios del siglo 15 es el gran siglo de oro en todos los aspectos del reino de Valencia en lo económico en lo cultural en lo pictórico y en lo asistencial quizás por esa abundancia económica se puede hacer ese milagro por unos burgueses de Valencia de lo que es el hospital de los inocentes en la ciudad de Valencia ¿cómo era la iglesia? en la iglesia estamos de de 1309 a 1376 estamos con el destierro de Aviñón los papas salen de Roma y se van a Aviñón en el año 76 se van a se van a Roma pero en el año 78 por unos follones que hay allí estamos metidos dentro de la guerra de los 100 años pues una facción de la iglesia pues con Clemente VII creo que se van que lo nombran papa se van a Aviñón porque no aceptan la designación del papa de Roma y allí nos vamos a encontrar pues al papa Benedicto XIII que será papa de Aviñón del año 94 a 1417 todo esto se soluciona en el concilio de Costanza antes un intento de solución fallido está el concilio de Pisa resulta que nos encontramos con tres papas en la cristiandad el de Pisa el de Roma y el de Aviñón el papa Benedicto tendrá que salir de Aviñón el año 1403 y se refugiará en los territorios de Luis II de Nápoles seguramente por la Provenza hasta que en el año 15 pues venga a residir a Peñíscola apoyado por los desto o sea por el rey de Aragón el rey Fernando I de Antiquera te encontrará con la ayuda en todo momento el papa Benedicto de San Vicente de Ferrer en Valencia hay unos obispos muy importantes uno de ellos es el cardenal Jaime de Aragón Valencia cuenta en aquel momento con unas doce parroquias que desarrollan una tarea ejemplar en educación en asistencia y en religiosidad y hay un gran incremento de las cofradías en este momento se construyó la torre de la catedral Miguelet y también la capilla del Santo Cáliz que era la sala capitular de la catedral referente a la Merced la Merced había nacido nos había dicho antes don Luis había nacido en Barcelona en el año 1218 era una orden laica y en el año 1327 se convierte en una orden más bien 1317 en el capítulo del Puig hay una especie de decisión entre los laicos y clérigos se convierte en una orden clerical en 1327 están las constituciones del padre Albert en Agramún en que la orden que había crecido bastante y que hasta este momento está dividida entre conventos de la Corona de Aragón uniendo también Francia y conventos de la Corona de Castilla en ese momento el padre Albert pues hace una división se mantiene Castilla toda unida separada de Aragón y en Aragón lo que es la Corona de Aragón se divide en cinco provincias la provincia de Valencia la provincia de Aragón Navarra provincia de Cataluña y provincia de Francia me debió dejar alguna una, dos, tres y cuatro y la otra es la de Castilla que son las cinco provincias en cada una de estas provincias el general que era vitalicio nombra un lugar teniente suyo hasta ese momento todos los generales habían sido naturales de la Corona de Aragón quizás por metidos dentro de lo que era la guerra de los cien años y por la dificultad de reunirse o porque los papas querían reafirmar su autoridad hay un primer general que es de Francia que es el padre Ponce de Varellis que es de Tolosa que lo nombró el papa Clemente VI no fue elegido por los frailes reunidos en capítulo y que hay una queja grande del rey Pedro IV de Aragón cuando le dice al papa que los que los generales de la orden de la merced todos eran naturales de nuestra tierra y que este no es natural de nuestra tierra a partir de este momento los frailes los generales que vamos a tener en la orden de la merced desde el año mil cuatrocientos mil trescientos sesenta y cuatro hasta el año mil cuatrocientos uno son valencianos fijaros que es el momento de despegue del padre Juan Gilaber contó con una ayuda muy grande de unos frailes que él conocía primer general que tenemos valencianos el padre Nicolás Pérez que es del año mil trescientos sesenta y cinco a mil cuatrocientos uno recordar que el padre Joffre nace en mil trescientos cincuenta y en mil cuatrocientos uno o sea que ha tenido casi cincuenta años viviendo casi en su época de fraile con el padre Nicolás Pérez el padre Nicolás Pérez es doctor en derecho es vicario del Puig y también lo nombró el general Urbano VI le sucedió en la vicaría el padre Jaime Tús que había sido superior del Puig el que había recibido al padre Gilaber Joffre siendo superior y le sucederá también allí en la vicaría del Puig cuando el padre Tús vaya de prior de Barcelona le sucederá el padre Jaime de San Martín que era el superior de la casa de la Merced de Valencia donde el padre Gilaber Joffre pues iba allí su familia a practicar la religión o algo así otro de los frailes que aparece en este momento es el padre Pedro Gilmón que va buscando pues tener o el generalato de la Orden o tener también el ser prior o de Barcelona o ser vicario de la vicaría del Puig los dos grandes carros que había en ese momento en la Orden lógicamente el primero era el ser maestro general pero estaban buscados el ser prior de Barcelona era la primera casa de la Orden y era en que en caso de fallecimiento del maestro general era el que convocaba capítulo convocando capítulo y a los electores pues tenía bastante poder de decisión y el otro era el ser vicario del Puig la vicaría del Puig o sea el ser párroco del Puig tenía unas grandes rentas y porque hay unas grandes donaciones y recordar que el monasterio del Puig se habían enterrado pues gente bastante importante de Valencia con lo cual había unas grandes rentas allí también están enterrados los dos primeros o los dos grandes maestros generales de la Orden de la Merdez el padre Amer y el padre Albert cuyos sepulcros están allí le sucedió al padre Nicolás Pérez el padre Jaime Taus o Taus que dicen algunos fijaros que había sido superior del Puig que había dado la profesión si queréis al padre al padre al padre Gilaber cuando este ingresó en el monasterio del Puig este fue fue maestro general del año 1401 a 1405 fue también era también valenciano al igual que el padre Nicolás Pérez había sido vicario perpetuo del Puig igual que el padre Gilobrer y también era doctor en derechos licenciado en derechos igual que el padre Gilaber Jofren le sucederá el padre Antonio Casal que era de Tarragona y fue el que promovió al padre Gilaber como vicario del Puig y lo intentó hacer prior de la Orden de la Merced o sea que en esos años desde el año desde el año 97 98 hasta el año 7 o 8 en que renunció a todos sus puestos estuvo siempre metido como procurador de la Orden en lo que era la dirección de la Orden de la Merced como dato curioso recordar que las encomiendas de electores y definidores de la Orden de la Merced podría el general nombrar a quien quisiese de la provincia que quisiese no era necesariamente porque el padre Jofre estará de superior de Perpiñán y superior de Lérida y lógicamente era de la provincia mercedaria de Valencia los empleos en la religión y oficios todos para obtenerlos era necesaria la confirmación del papa el padre el rey Pedro IV pidió al papa pues que pudieran que no fuera esto necesario que los eligiera la Orden de la Merced de ahí que hará habrá una continua procesión de frailes y de procuradores pues para poder que el papa confirmase aquello que que la Orden o el rey le había puesto esto le ocurrirá también al padre Jofre pongo una una breve cosa aquí que pongo la educación en Valencia en el siglo XIV lo pongo por la sencilla razón de que como el padre Juan demostró en ese artículo que más o menos voy siguiendo el padre generalmente se dice que el padre Jofre fue a estudiar derecho a Lérida que efectivamente sí que lo hizo y que cuando ingresó en el monasterio del Puig en el año 1370 ya era licenciado doctor en derecho los documentos que apartaba al padre Juan al término de su trabajo pues fue al revés o sea él debió yo entiendo que debió de estudiar en Valencia que ingresó en el Puig en el año 1370 allí estudió pues como los otros frailes de la Merced y lo que eran los estudios que hacíamos entonces o que hicimos erició también unos años en el monasterio del Puig y que después de ordenarse de sacerdote cuando estaba en Lérida allí hizo la carrera de derecho sabéis que la única universidad de derecho que había en territorios de la corona de Aragón era en la ciudad de Lérida aquí en Valencia debió de estudiar pues lo que se estudiaba la ciudad de pequeño lo que era el tribium y el cuatribium que eran las enseñanzas típicas o clásicas de la enseñanza en las escuelas más bien eclesiásticas que municipales porque municipales en la época del padre Gilaver pues prácticamente no había eran escuelas que estaban relacionadas con la iglesia aunque había enseñantes clérigos y también había enseñantes laicos el fuero de Jaime I decía daba libertad de enseñanza a los laicos en la ciudad de Valencia dice otorgam que torclergle o altre on busque francamente es en setot serví e tribut tener estudi de gramética e de totes altres arts e de física e de física e de dred civil e canónic en tot lloc per tota la ciudad de todas maneras lo que era el organigrama o la posibilidad de tenerlo estaba reducido simplemente a la iglesia sí que los obispos de Valencia crearon una cátedra de teología en el año 1376 y un aderecho canónico que dirigía Bonifacio Ferrer que era el hermano de San Vicente Ferrer que aparecerá como él como el lector en lo que son el compromiso de Caspe la ciudad sí que ayudó en estas iglesias que en aquel en estas escuelas que en aquel momento dependían de la iglesia pues ayudó en la construcción de unas aulas porque no estaban en un buen estado y aparecieron muy pronto las escuelas de Valdigna en la calle Marevella y allí residirá la escuela de gramática de la ciudad aunque al principio dependiendo de la iglesia hay un intento de hacer una escuela mayor aquí en Valencia en el año 1411 y el municipio ya adquirió unas aulas unas escuelas para lo que era la ciudad en torno a la parroquia de San Lorenzo de todas maneras no habrá universidad en Valencia hasta el año 1499 porque en alguno de los escritos que hacen referencia al padre Gilaver Joffre dicen que dio clases en la universidad de Valencia y no había universidad de Valencia además estuvo prácticamente solamente dos años aquí en Valencia pongo un apartado muy pequeñito porque creo que que todo lo que afirmamos es una suposición de que el padre Joffre trajo él conocido en la redención en Granada en el año 1397 trajo todas las experiencias de cómo cuidaban el mundo musulmán a los locos a los enfermos mentales entiendo que yo pienso que quizás aquí en Valencia ya estaba aquello y poner me parece un poco en duda esa presencia del padre Gilaver Joffre en la en la redención de Granada de 1397 dice había buenos médicos aquí en Valencia y ha encontrado una frase del rey Pedro IV de Aragón que dice multi medici valenciani y que eran excelentes estupendos y sobre todo en la especialización de farmacología a finales del siglo XIV un farmacéutico de Valencia Pere Cunil fundó en Valencia un hospital para acoger a pobres peregrinos que estaban en la calle Carniceros había sobre 10 de estos hospitales como centros de asistencia de necesitados aunque tras el hospital de Inocente el padre Joffre se iba dando paso poco a poco de la atención más a pacientes que abandonados sabéis que hospitales había en todas las ciudades y en todos los pueblos incluso en un pueblo muy pequeñito como el mío todavía sigue existiendo la calle del hospital y seguramente en todos los pueblos que era el lugar donde se daba hospitalidad donde se daba albergue más o menos a los peregrinos esos eran los hospitales bueno un poco de lo que es el nacimiento del padre Joffre dice la pienso que la historia o la leyenda es igual que el padre Joffre va a nombrar Joan Gilaber nació el 24 de junio del año 1350 en la calle del Schofrens de la ciudad de Valencia era hijo de Francisco Gilaber y de Violante ambos eran oriundos de la ciudad de Lérida como muchos de Lérida que vinieron aquí a Valencia un poco después de la conquista o de la cristianización de Valencia y tuvieron cuatro hijos el mayor era Joan el segundo era Jaime el tercero era Joffre y había una hermana que se llamaba Violante el padre Joan fue bautizado en la parroquia de San Antón que en el año 1409 pasó a denominarse de San Martín la que conocemos iglesia de San Martín en honor y a requerimientos del rey Martín en el humano creo que la parroquia de San Martín salió extramurus de la ciudad o algo así por el estilo hay dos textos que están en esos documentos que os decía de los 22 que aportaba el padre Juan de Besa en que son cartas de recomendación del año 1402 pero dice lo siguiente referidas al papa Benedicto que escribieron los jurados de Valencia y a los representantes del rey de Aragón allí en la corte de Aviñón dice uno Juan Gilaver bachiller en decretos que ya posee dicha vicaría natural de dicha ciudad de Valencia dotado de mucha virtud adornado de buenas costumbres y de no pequeña ciencia muy grato a los ojos de todos los que acuden en masa a dicho santuario santuario del Puig por su probada humildad y muy conocido en la ciudad él era de aquí y suplican que se le conceda a él por el honor de la ciudad de Valencia y había ejercía como vicario del Puig pero no tenía la confirmación del papa veremos luego que al no venir la confirmación dejó de ser vicario o no fue nunca vicario en este mismo año en septiembre del año 2 los jurados de Valencia escribieron a los abades de Bañolas de San Esteve de Bañolas y de San Juan de la Peña que estaban en la corte pontificia de Aviñón recomendando al padre Gilaver dicen de esto y piden que en la colación de los beneficios de la patria valenciana de la vicaría del Puig deberán ser preferidos los hijos de la patria valenciana a los adbenedizos y extranjeros y que opten por el padre Gilaver por ser natural de la patria y estar dotado de mucha virtud se le dio antes pues que había nacido en Valencia que la casa de Chofrens estaba muy cerquita de la plaza actual de la Merced donde estaba el convento de la Merced el convento de la Merced que había dedicado en tiempos de Jaime I había dedicado a Santo Domingo de Silos que era el patrón de los cautivos redentor de cautivos y que muy pronto pasó a denominarse de Nuestra Señora de la Merced ahí estaba de superior de Valencia el padre Jaume de San Martín eso ha salido antes que pasó a ser en el año 1365 vicario del Puig a él acudió pidiendo el hábito el padre Joffre y en el año 1370 el padre Juan Gilaber pues va al Puig pide el hábito y le da el hábito el padre Jaume Taus o Tauste que después lo tendremos de maestro general y había sido vicario del Puig prior de la Orden y pues pues volvió de vicario del Puig y fue general de la Orden del año 1401 a 1405 por lo tanto conocía mucho al padre Juan Gilaber el padre Juan Gilaber en el año 1374 dicen que fue ordenado sacerdote estaba en el Puig y lo ponen como predicador por las tierras de Valencia no sé si entró por Castilla y si entró pues también por la zona de Cataluña y lo ahora los grados académicos del padre Juan Gilaber doy por hecho que el padre Juan Gilaber estudió en Valencia en el año 1370 a 1374 hizo entre comillas la carrera eclesiástica allí con los profesores que tuviera en el monasterio del Puig y en el año 1391 aparece como vicario de la Merced de Lérida fijaros que aunque era de la provincia de Valencia pues el general que era valenciano también pues lo destinó allí de vicario hay un documento el primero que tenemos del padre Juan Gilaber en que es del día 3 de mayo del año 1399 91 perdón que se presenta en Aitona ante el rey de Aragón Juan I le está depidiendo que ponga en vigor lo que era la privativa para pedir limosnas la privativa era la exclusiva de petición de limosnas que tenían los freiles de la orden de la Merced para pedir limosnas de cara a la redención de cautivos estaban siempre en pleito estuvieron siempre ahora ya no estamos pero en fin en aquella época sí pero hasta el siglo XIX prácticamente o XVIII con la orden de los trinitarios los trinitarios también se dedicaban a la redención de cautivos y lógicamente iban buscando pues las limosnas y los dineros o algo así y el rey el rey Juan I pues puso en vigor otra vela privativa pero lo que pone allí es fijaros que pone cuando describe al padre Gilaver dice dilectus querido dilectus noster frater querido hermano nuestro Joan Gilaverti Joan Gilaverti Vicarius Vicario de Santa Eulalia Civitatis Ilerde de la ciudad de Lérida no ha puesto en el año 91 que es ni bachiller ni licenciado ni doctor en teología siguiente documento es de abril del año 1402 cuando ya está el padre Gilaver que va a tomar posesión nombrado por los mercedarios por la orden de la merced nombrado también con la quiescencia del arzobispo de Valencia en aquel momento y aparece un acta que publica ahí en el acta aparece también su hermano pero su hermano que es jaufridus Gilaverti in legibus licenciato o sea su hermano Gila Jofré es licenciado en leyes pero del padre Gilavert ya dice que es indecretis bacalauribus o sea que es bachiller en decreto o sea que ya y en el año 92 ya ha hecho estudios de estudios de 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 derecho que seguramente haría en la ciudad de Lérida en el año también en 21 de junio del año 1402 el rey Martín referido al padre Gilavert dice frater Joanes Gilaverti y pone bacalarium bachiller en decretos y vicario perpetuo de la iglesia de Santa María del Cus de Valencia en el año 1000 luego nos saldrá que aunque es vicario perpetuo no puede no ha venido la confirmación desde Aviñón en el 15 de septiembre hay otra carta del rey al papa pidiéndole que le envíe las autorizaciones o los permisos para que lo confirme como vicario del Puig y hay otra carta también en esa misma época a los abader de San Juan de la Peña y de San Esteve de Bañolas que estaba en la curia de Aviñón pidiéndole esa certificación que el papa no hará en el año 1405 o sea tenemos que en el año 91 no aparece como bachiller en teología en el año 2 aparece como bachiller en teología en el año 1405 en una carta que escribe el rey Martín el humano a Benedicto XIII y aparece fray Juan Gilaber como licenciado en decretos en leyes en decretes licenciado y que le pide que lo confirme en el priorato de Barcelona a fray Juan Gilaber en el año 1406 el rey Martín escribe desde Perpiñana al virrey de Valencia Fernando de Lupi y leísta que defienda a fray Juan Gilaber y aquí ya le pone decretorum doctoris o sea doctor en derecho y que lo confirme en su posesión en la encomendia del Puig por lo tanto entiendo o entiende los documentos que estudia en Lérida que en el año 2 ya es bachiller y que en el año 3 o 4 ya aparece como licenciado y que en el año 6 ya es doctor en derecho y en esta época aunque ponga que es vicario del Puig él no ha estado en el Puig no vendrá aquí hasta el año 6 seguirá siendo como veremos luego seguirá siendo superior de Lérida pasó a ser superior del convento de Perpiñán en el año 7 hay un soldoconducto que luego leeré del rey Martín el Humano que le permite pasar un capítulo que hay en Castilla y lo nombra así como antes lo había puesto como doctor en derecho lo nombra licenciado en decretos y comendador del monasterio de Santa María del Puig pero debía de ser doctor porque antes así lo había nombrado paso ahora a describir un poco los cargos que desempeñó en la orden hay un momento en la orden nuestra de la Merced en que del año 1401 a 1405 hay una especie de cisma en la orden entre otras cosas porque se nombra el padre Tau su maestro general de la orden pero se interviene por medio del obispo de Barcelona que nombra a otro y hasta que no viene la confirmación del papa Benedicto XIII pues hay una especie de excisión o algo así por el estilo tenemos del padre Gilaber que en el año 1391 era vicario de la casa de Lérida que había estado en Aitona ante el rey Juan I pidiendo la privativa en el año 1397 aparece como comendador de Lérida y como tal participó en el capítulo general de Carcasona que lo presidió el prior fray Guillermo Vives se juntaron allí aunque aún vivía el padre el padre general estaba muy enfermo y los frayles el padre general y el padre el padre aquí se juntaron allí temiendo de que el papa nombrase un general de la orden al margen de la orden de la merced en el año 1402 tomó posesión de la vicaría del Puig participó en el capítulo general también en este año como vicario del Puig aunque luego veremos que no tomó posesión viajó en el año 1402 como procurador de la orden de la merced a Avignon para gestionar asuntos importantes el padre Tauro nombró procurador ante la santa sede y para pedir la confirmación suya también de vicario del Puig que le hizo el maestro general Jaime Tus el papa no se la concedió y el fray Pedro Gilmón aparece en el año 1403 como vicario del Puig él seguirá en el puesto que había tenido hasta ese momento como comendador de Perpiñán donde había estado también el padre Gilmón que era se quejaban aquí en Valencia que era francés de nación en el año 1402 aparece también una carta del rey Martín pidiéndole o enviándolo a Avignon y pidiendo allí que lo reciban como procurador suyo ante la corte de Benedicto XIII en el año 1405 asiste como comendador de Perpiñán a un capítulo general y como definidor por la provincia de Francia el ser vicario del Puig que él hay esa acta notarial del año 1402 pero que no toma posesión y en el año 1405 hay una carta del rey Martín en que dice que el padre Gilaber es desde hace poco tiempo comendador del Puig y su iglesia ha experimentado grandes incrementos en bienes espirituales y temporales y es el momento en que también el nuevo general el padre no es el padre Taus el padre a ver que me venga el nombre el padre Casales en el año 1405 lo quiere nombrar prior de la orden de la merced hay una serie de gestiones para que la santa se dé la prueba el papa Benedicto es reacio Benedicto XIII entonces lo que hace es aceptó que el padre Jofre fuera superior y vicario de lo que es del monasterio del Puig y nombró otro al padre Gilmón lo nombró o sea nombró otro prior de la orden de la orden en Barcelona que era el padre Cifores Martolomé Cifores porque posiblemente a ver los frailes del convento de la merced de Barcelona tenían la potestad el privilegio de elegir ellos a su prior y como este había sido nombrado el padre Jofre Gilaber había sido nombrado por el rey de Aragón y por el general de la orden los frailes del convento de Barcelona se negaron y el papa Benedicto pues aceptó las 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 peticiones de los frailes del convento de la merced de Barcelona y nombró al padre de Celfores lo nombró prior de Barcelona y el padre Jofre se vino aquí al convento en el año 6 o más o menos 1406 vino de comendador del Puig y vicario del Puig en el año el último documento que tenemos del padre Jofre es el 14 de enero de 1407 en que el rey debe estar Martín el humano le pide o le hace un salvoconducto para que pase a Castilla al capítulo general que se va a celebrar en Valladolid en el año 1407 una frase en latín en castellano se entenderá cecum religiosus et directus familiares noster o sea como el religioso y querido familiar nuestro él era familiar del rey fijaros que los frailes y los curas también familiares del rey no estaban sujetos a la disciplina de los ordinarios del lugar de los obispos ni si queréis ni de los superiores de los conventos y como el religioso y a mi y querido familiar nuestro fray Juan Gilaber en decretos licenciados el licenciado en decretos le permite exire libere permitabis le permite salir del reino de Valencia y entrar en el reino de Castilla porque tenía que pasar las aduanas y pone con dos dos caballerías con oro con plata con dinero con vestidas vestidos y con en una maleta donde tenga todos sus sus bienes o sea dice cunduabus equitaturis auro argento pecunia jocalibus et maletalis que onibus boni suis esire libere permitabis es curioso porque la constitución él está en la constitución del padre Albert de 1327 pero la anterior de 1272 del padre Amer pues solamente obligaba a que los frailes fueran con una sola cabalgadura aquí ya se le permite ir con dos cabalgaduras en el capítulo que hay en Valladolid en el año 1407 los historiadores o los crónicas de la orden dicen dice allí padeció una persecución grande el padre Gilaber porque muchos viendo los empleos que tenía en la religión en la merced y que no asistía al cumplimiento de ellos por estar empleado en sus misiones y viajes por Cataluña Aragón Navarra Castilla y Francia les pareció que debía dejarlos para estar más desembarazado para su ministerio apostólico y como no era otro y como no deseaba otra cosa el venerable Gilaber sino desprenderse de las dignidades y empleos y darse a Dios y a su predicación renunció a la encomienda del Puig y la obtuvo por ver de su santidad el padre Bernard Batellat francés de nación el padre Gilaber dice que se retuvo en la vicaría del Puig yo no sé si de vicario también renunció de vicario el caso es que un personaje de tanta valía pues instó a que el general y el obispo de Valencia presionasen para que fuera nombrado superior del convento de la merced de Valencia en el año 1408 y aquí nos encontraremos del año 1408 a junio de 1410 en que desempeña la función de superior de Valencia y ocurrirá el acontecimiento grande pues de la fundación del hospital de de locos aquí en la ciudad de Valencia tengo ahora un capitulito corto que habla de redentor de cautivos siguiendo así por encima o sea no hay constancia documental de que el padre Gilaber Joffre estuviera en ninguna de las redenciones de la orden de la merced la orden de la merced iba a recoger tenía os he dicho antes que tenía la privativa en los territorios de la corona de Aragón de pedir dinero para la redención de cautivos y de tener derecho a todas aquellas testamentos que se hacían en que se dejaba una parte de dinero para la redención de cautivos que era bastante frecuente eso debería pasar a la orden de la merced esto mismo volvió a pedir el rey el padre Joffre volvió a pedirlo en el año 1402 al sucesor de Juan I que era su hermano el rey Martín el Humano pero no hay constancia de que estuviera ninguna de las redenciones la merced hacía redenciones prácticamente todos los años y así estaba a ello el rey Pedro IV que decía de que había cautivos y que había esta liberación se quejó en un momento de que llevaban tres años sin hacer una redención sería por las guerras o por lo que fuera o algo así hay documentadas aquí en Valencia una redención del padre Jaume de San Martín en Mugía en el año 1388 hay otra redención en Granada en 1397 aunque no pone quien fue los redentores o algo así lo que sí que es curioso es que por regla general las redenciones de los territorios de la corona de Aragón se hacían en aquellos lugares donde hubiera cautivos presos o sea cautivos de sus territorios respectivos y las redenciones en el reino de Granada por parte de los frailes de la corona de Aragón pues eran más más infrecuentes porque sabéis que Aragón ya no tenía Valencia la corona de Aragón ya no tenía frontera con Granada con los musulmanes donde sí que eran más frecuentes eran en el norte en el norte de África con todo hay un padre talamanco en el siglo XVIII dice que el padre Jofré para decir a ver hizo dos redenciones o sea tres hizo dos redenciones en Argelia y otra redención en Granada pero en fin los redentores recordar iban a las redenciones eran peligrosas iban siempre con un salvoconducto del rey respectivo en el siglo XIV se llamaba un guiático hay unos muy bonitos estos salvoconductos del siglo XVIII y XVII redactados en castellano o en valenciano si queréis y también redactados en árabe este está en castellano y era de una redención que hacen en la ciudad de Granada es muy brevito pero el rey Jaime II es el año 1300 dice textualmente al rey de Granada rogamos está en castellano antiguo rogamos vos que cuando dichos freires entraran por la dita redención que no los mandé desembargar en vuestra tierra ni en los vuestros lugares ni alures cosas y que en ir y que en ir vayan salvos y seguros y agradecervos vos lo hemos muito o sea es una especie de seguridad de que el rey estaba detrás el episodio de cuando dejamos al padre Gil a ver lo dejamos preso perdón preso lo dejamos superior del convento de Valencia tenemos desde el año 1408 hasta el día de San Juan del año 1410 es cuando se produce la fundación del hospital de inocentes y furiosos que más o menos todos conocemos es el sermón del día 24 de febrero que hacía referencia antes Luis del año 1409 en la catedral de Valencia esto movió el sermón del padre Joffre Gil a ver de suerte los ánimos valencianos a compasión que juntándose once de los principales determinaron fundar caso hospital para los locos y como de hecho lo ejecutaron dando así principio a esta gran obra de piedad en la escritura que hay del libre de la constitución del hospital general de Valencia leo textualmente lo que dice en ese momento se predicó narrando esto y narrando la historia del sermón y de la fundación y se predicó el reverendo fraile Joffre Gil a ver ministro del monasterio de Santa María de la Merced de Valencia es la primera vez en la historia todos los documentos que el padre Juan aporta los 22 del padre Gil a ver siempre lo nombran como el padre Juan Gil a ver Joan es Gil a ver o Joan Gil a ver aquí aparece el nombre de Joffre es la primera vez que le da leído antes en el documento de la toma de juramento de posesión de la vicaría del Puig que está su hermano que se llama Jaufridus Gil a ver y aquí le da el nombre pienso que lo equivoco hay dos equivocaciones en este relato primero es Joffre Gil a ver el padre su hermano se llamaba Jaufridus Jaufridus recordar es el nombre valenciano en Joffre Guifre en catalán habéis oído ahí bastantes condes Guifre el Pilos o Borrell Guifre eran bastante frecuentes este nombre los condes catalanes y en castellano es Godofredo quizás como cuando escribe esto pues ya habían pasado algunos años del episodio este de 1409 pues le cambió el nombre porque a lo mejor Joffre Gil a ver el importante abogado de Valencia pues era mucho más conocido la otra cosa que le pone que es un error nombra al padre Joffre Gil a ver lo nombra como ministro del monasterio la orden de la merced no hubo nunca ministros los superiores de los conventos pues eran o comendadores generalmente el nombre es comendador o superior ahora usamos comendador y superior pero en realidad lo nuestro es comendador al cabo de los tiempos pues de los años pues fue variando el nombre en el siglo XVIII o siglo XIX pues aparece como Juan Gil a ver Joffre Joffre como pasó también como nombre padre Joffre y al final le dieron dos apellidos o sea Juan y Gil a ver eran nombres Juan Gil a ver y después le pusieron el nombre de el nombre de Joffre que pasó como apellido la invocación hay una invocación mariana a la virgen de los inocentes de los desamparados que aparece en ese momento y aparece también el hospital de nuestra señora de los inocentes hasta el padre recordáis también que en nuestra sociedad cuando se hacen en determinadas ciudades pues grandes acontecimientos de ferias de olimpiadas o algo así se hace esto mismo que se hacía en la edad media en Valencia y en todas las ciudades esta gente pues pasaban desterrados a otro sitio fuera de las murallas los tratamientos terapéuticos que en el hospital daba a los internos antes del padre Joffre estaban influenciados por la superstición y la ignorancia pues se les administraban terapias por sanadores y curanderos sin ninguna base científica yo en número algunos les ponían hierbas mezcladas con cerveza y con agua bendita les colocaban a veces un pichón cortado en dos y colocado chorreando sangre sobre la cabeza beber la sangre extraída de la oreja de un asno decían que esto curaba así que se usaban sangrías vómitos purgantes alternancia de baños calientes con otros de agua fría ventosas en la cabeza en plastos y se desaconsejaban las drogas y narcóticos con el padre Joffre ocurrió algo novedoso era la atención humanitaria envuelta en la caridad cristiana que protegía a sus enfermos de malos tratos que la crueldad humana proporcionaba a estas desvalidas gentes y a la par cumplían los requisitos para tratar las enfermedades humanas con dignidad y respeto la forma de financiación de este hospital consistía en colectas abono de las estancias por las familias pudientes y la declaración del hospital como heredero a vinte estato de los bienes del enfermo fallecido también solían los internos a pedir dinero con una cajita y vestidos con ropa muy llamativa esto está también en las constituciones de Amerianas de 1272 dicen que los rescatados que volvían a los conventos de la Orden de la Merced debían de estar como medio año al servicio del maestro general y debían de asistir con sus vestidos y cadenas y todas esas cosas a las iglesias o a los lugares donde iban a pedir con los otros frailes los cuestores iban a pedir limonas para mover un poco la caridad de los oyentes de lo que contaba el hospital pues más o menos me lo paso y hasta algo así bueno hay un momento en junio del año 1410 en que va de compañero con San Vicente Ferrer leo un escrito de 1455 de un un escritor de la vida de San Vicente Ferrer dice cierto monje por nombre Gilaber que había gobernado el monasterio del Pus cerca de Valencia dejando al cuidado de los frailes y de su monasterio determinó seguir al bienaventurado Vicente con la restante multitud que le seguía y advirtiendo Vicente la devoción del mismo lo admitió en su compañía complacido y de muy buena gana así el padre Gilaber pues renunció a la encomienda de Valencia y el padre Casal que era Antonio Casal que era el maestro general nombró a otro la campaña de la predicación de ambos en Castilla va desde enero del año 1411 hasta abril de 1412 posiblemente la ida allí además de San Vicente que va como predicador algunos interpretan que va movido o enviado por el papa Benedicto XIII acaba de morir el rey Martín el humano sin descendencia se está fraguando desde el año 1410 a 1412 lo que será el rey de la corona de Aragón había seis pretendientes y el papa Benedicto XIII era muy partidario de que viniese como rey de la corona de Aragón la dinastía de Antiquera el rey Fernando de Antiquera San Vicente Ferrer se entrevistará en Aragón con Fernando de Antiquera me parece que es en el año 12 y allí están también los tíos de Fernando de Antiquera que eran los reyes de Castilla San Vicente estará en el compromiso de Caspe seguramente desde el marzo y abril hasta junio tuvieron que estar dos meses porque desde el 10 hasta finales del 11 o principios del 12 anduvieron con el padre Gilaber predicando por las tierras de Castilla hay un episodio que se produce que es la conversión hicieron muchas conversiones y posiblemente iba intentando convertir a los judíos ambos y hay una conversión muy curiosa que atribuyen al padre Gilaber aunque los historiadores ponen también a San Vicente que es la conversión de los judíos de la sinagoga de la Veracruz de Salamanca estando allí predicando San Vicente y el padre Gilaber pues hay una especie de bajada de cruces sobre las túnicas o los pechos de los judíos que estaban de oyentes y lo interpretaron como un milagro y se convirtieron dicen que todos lo que era la sinagoga judía de Salamanca pues con el tiempo va a ser convento de la Orden de la Merced de la Veracruz que hoy en día todavía están allí los mercedarios San Vicente se marchó estuvo en Aillón os he dicho antes que está en Segovia muy cerca allá de la frontera con Aragón y allí se entrevistó con Fernando de Antequera y con los reyes de Castilla posiblemente el padre Gilaber quedó de predicando allí todavía en tierras de Castilla Salamanca Toledo y esas ciudades castellanas y en el año 14 encontramos al padre Gilaber en el Puig como vicario del Puig y participando en el capítulo general que hay en Estella del año 1414 seguramente al volver de bueno hemos dejado al padre Gilaber en el en el en Caspe en el compromiso de Caspe y después aparece posiblemente el padre Gilaber o sea el San Vicente Ferrer no sé si también el padre Gilaber aparece en las disputas de Tortosa que hizo el Papa Benedicto XIII que es un intento de conversión de los judíos que ocurrieron en Tortosa y en San Mateo en los años 1413 y 1414 así que aparece el San Vicente Ferrer predicando en Zaragoza a los judíos en el año 1414 donde por llegar tarde a las predicaciones de San Vicente Ferrer les impusieron a la Jama de Zaragoza una multa de mil florines una cantidad es enorme esa florina una moneda de oro pesaba tres gramos y un poquito más y el infante don Alfonso Alfonso el Manánimo pues pedirá que le rebajaran un poco o algo así y se echas todas estas cuestiones partió Gilaber hacia la Bretaña francesa en el año 16 donde estaba predicando San Vicente Ferrer y donde ya estábamos en el concilio de Costanza el motivo del ir allí el padre Gilaber pues es una león valenciano igual nos entenderemos es una carta que escribe en el año el 31 de enero de 1416 que escribe el rey al padre Antonio Casal que era el general de la Orden de la Merced pero que tenía el rey de Aragón lo tenía como delegado suyo en el concilio de Costanza y le escribe dice y te explicará al dit rey de Romanos el emperador en misayer de la congregación notificándole que sería muy fructuoso que el mestre Vicente anasa la dita congregación y concilio celebrador y ya lo dice y ya lo dice señor a fez hablar el trobal muy duro y dubta que lo podáis acabar y perso que se han fet tantos buenas letras de parte del romance y otras del dis misayer y apres de la dita congregación exhortatoria y advocatoria al dit concilio y para las ditas letras creo lo dice señor que el tremedse de carre de conciencia iría está pidiendo el rey Fernando de Antequera que que vaya que insten a San Vicente para que vaya al concilio dice que iría entendía por el temor del cargo de conciencia iría pero que dichas cartas vengan enseguida especialmente la del emperador y la de los mensajeros porque el dicho maestro Vicente tendría que ir predicando y no bastaría tiempo el caso es que el padre Jofre se presentó allí seguramente el padre Cajal el general le movió a ir a Francia a Abanes a la Bretaña francesa para que convenciese a San Vicente Ferrer para que se presentase en Constanza San Vicente entendemos que que no quiso ir o no pudo ir o entiendo también que se mantuvo siempre fiel al papa Benedicto XIII y y sí que hay una frase que le dicen al padre le dice al padre Gilaber que se vuelva al subconvento del Puig donde allí tiene ya designado el lugar de reposo merecido estamos en el año XVI el padre Gilaber volvió el año en el año XVII y en en mayo del año XVII al entrar al Puig pues allí el monasterio el padre Juan de Besa para descanse siempre repetía una frase que yo creo que había copiado de cuando llegó la mulilla portadora de los sagrados corporales es en Daroca dice la carta de Chiva dice que al llegar la mulilla allí al hospital de San Marcos en Daroca dice fincó genollos per voluntad de Jesucrís e murió o sea sincó de rodillas la mulilla y se murió y se quedaron allí los sagrados corporales el padre Juan siempre decía entró el padre Jofré a la iglesia sonaron las campanas que veremos luego y allí a los pies de Santa María pues murió bueno y esta es la la vida un poco del padre Jofré me he permitido la licencia de poner a ver si acabamos pronto los elementos básicos de su espiritualidad dice profesó de acuerdo con las constituciones promulgadas por el padre Albert en 1327 aunque en su recuerdo estaban las constituciones del padre Amer de 1272 en el proemio de 1272 coloca como texto programático el evangelio de Mateo 25 que Luis antes nos leía lo que pasa que el padre Amer colocó al principio de la enumeración de tuve hambre y me dice de comer cocolo primero en la cárcel y vinisteis a verme aunque cambió este orden en que aparece en el evangelio los benditos de mi padre la merced nació en el hospital de Santa Eularia de Barcelona dedicada a la tarea de la redención y así se llamó en su origen su hombre muy pronto será Santa María de la Merced la palabra merced significa don regalo misericordia redención de cautivos y esta obra de merced se ha identificado en la tradición mercedaria como obra de María la madre de Dios de la misericordia que ha engendrado a Cristo redentor y ha inspirado a Pedro Enolas el fundador la obra de la redención de cautivos María es invocada en la espiritualidad mercedaria como el principio de la acción deliberadora y redentora al servicio de los cautivos así de la mirada compasiva del padre Joan Gilaver nació el hospital para el servicio de la sociedad valenciana y de la iglesia para hacer la merced de redimir a los pobres cautivos los pobres inocentes y furiosos y devolverles a la dignidad de la libertad de hijos de Dios que el sistema social les había arrebatado y como al principio de la merced había un hospital de la caridad el de Santa Eularia de Barcelona tras el padre Gilaver habrá otro hospital de Inocens bajo el patrocinio de Nuestra Señora de los Desamparados y ambos como todos de la merced con la idea de que una vez rescatados estén atendidos en sus necesidades y después de esto la constitución de 1272 de la merced dice vayan a los terras angos y alegría que era una terapia y que luego se reincorporen a su vida normal nuestro beato descubrió al preso cautivo en tierras de Berbería al preso de la superstición y desconocimiento de la fe cristiana es el predicador y misionero por tierras cristianas y añadió también al preso desnudo abandonado maltratado perseguido que pululaba por las calles de Valencia a los pobres inocentes que van por esta ciudad los cuales pasan grandes aires de fan fred e injúrias y para ellos pidió en su sermón una habitación hospital en que semblants falsos e inocentes estigueren de tal manera que no anasen por la ciudad ni poguesen ferdain ni fos fed son cautivos los que sufren no solo se trata de extender la fe es muy importante mantenerla no basta solo con predicar hay que socorrer al hombre que se encuentra perdido se le ayuda a vivir con dignidad para que pueda abrirse al gran misterio de la fe cristiana el padre Gilaber es un hombre de fe es un contemplativo que descubrió a Jesús sufriendo en los necesitados y esto le llevó al compromiso de la acción liberadora pues bajo el patrocinio de María puesta bajo el patrocinio de María como la madre de los desamparados tuvo fama su muerte que fue el 18 de mayo del año 17 el cuerpo del padre Jofré fue incorrupto sufrió pues bastantes avatores avatares en la guerra se salvó milagrosamente os he dicho que lo metieron lo enterraron en un nicho en el cementerio del Puig y en el año 46 pues fue llevado a un sepulcro que está en el monasterio del Puig que costeó la diputación provincial de Valencia pongo aquí visitas a la tumba del padre Jofré había puesto tres paso por encima la una es el cráneo de San Vicente Ferrer que vino a Valencia en el año 1955 y que hizo una parada en el monasterio del Puig hay unas fotos muy bonitas que colocan el cráneo de San Vicente encima de la tumba del padre Jofré la otra visita es la nuestra señora de los desamparados que en el año 22 la peregrina pues visitó el monasterio del Puig y estuvo junto a la tumba del padre Jofré la otra que habría puesto era del señor arzobispo Benavén que vino a cuando hizo la entrada en Valencia en diciembre del 22 decía pero eso estoy contente pude visitar venerar y pregar daban las reliquias del padre Jofré termino que me largo mucho a ver si acabo ya leo tres cosas mirando un poco de lo que es los libros de psiquiatría aparece una frase o una letra que hablan del Jofrismo no lo había oído nunca y lo escribió un tal Cándido Polo Griñán está atacando un poco lo que es el nacionalcatolicismo o algo así en la iglesia que dice textual dice del mito primigenio a la deformación histórica la historia atribuye a Juan Gilaber la iniciativa de la fundación que es de inspiración cristiana y con respaldo eclesiástico y de la monarquía también que se trata del primer establecimiento conocido exclusivamente al cuidado de enfermedades mentales desde un pensamiento médico asistencial y esto es gloria de Valencia tierra acogedora de nobles tradiciones de amparo y de acogida entre sus gentes aquí viene la puya más el padre Jofré lo único cierto que se conoce del padre Jofré en relación al tema del hospital es su participación en el encendido responso pietista con que comenzaba su peculiar viaje iniciático y a esto se le une la escena de su reaparición póstuma el revuelo agiográfico provocado en torno a la identificación de su cuerpo incorrupto en el monasterio del Puig hasta el punto de que amplios sectores sociales vienen reclamando su canonización nosotros en el año 2018 celebramos los 600 años de la fundación de la orden de la merced en la introducción de estas cosas un compañero mío el padre anglés fue mirando siglo por siglo y repite algunas de las cosas que hizo el padre Jofré en esto de la fundación como un intento nuevo de aplicación del carisma mercedario dice vivió el padre Jofré su carisma redentor y descubrió en los locos un nuevo campo de liberación el mercedario descubre en su vida como los cautivos de su ciudad de Valencia son esos locos despreciados como endemoniados y que no son capaces de actuar con coherencia porque tienen la mente presa encadenada y para ello se encuentra el mejor remedio la fraternidad la visita y la redención y el retornar otra vez a su vida en libertad como los cautivos de Berbería por eso predica que se construya una casa para estos pobres inocentes y furiosos y para las mujeres y esa terapia basada en la acogida en estar cuidados y en aprovechar las cualidades personales para ayudar a los demás será la base de la casa o hospital de inocentes en Valencia y la ver había descubierto otro nuevo campo de merced donde unos nuevos cautivos los locos y enajenados eran rescatados la idea pro proyecto terminó gestada en el gigante corazón del padre Gilaver ante las burlas y malos tratos a que eran sometidos los pobres y no de mentes por el pueblo irreflexivo le hizo levantar en Valencia el primer manicomio del mundo cristiano había que redimir aquellos cautivos de la sin razón y al mismo y al propio tiempo era urgente el comprometer a la redentora de cautivos en esta libertadora misión social y surgió la realidad del primer hospital psiquiátrico del mundo cristiano bajo la advocación de la virgen de los inocentes y más tarde de los desamparados con un puñado de fieles cooperadores valencianos por ello la humanidad y Valencia son deudoras de la amorosa gratitud de este fraile de la merced que después de haber profesado y sido redentor de cautivos repitió la aventura en su misma ciudad pensad y fed pues tras el sermón el ímpetu de Lorenzo Salón unido a diez mercaderes asimiló el pensamiento del padre Gilaver y se constituyeron en fundadores de la nueva y necesaria obra 19 días después el consell de la ciudad estudió el proyecto y el 15 de marzo de 1410 comenzaron las obras en un solar adquirido en la puerta de Torrent previamente a este inicio tanto el papa Benedicto XIII como el rey Martín el Humano otorgaron sendas, bulas y privilegios confirmatorios empezaba una gran obra de caridad es la caridad de un grupo de la burguesía bajo medieval valenciana hacia el desvalido y el desamparado quien ejecutó este hospital regido por laicos que a diferencia quizá ya desde sus orígenes de los hospitales medievales lo concebía más que como centro de caridad y hospitalidad como un lugar de coración el padre Gilaver marchó con San Vicente Ferrer de misiones por la tierra de Castilla volverá por el año XII a su vicaría del Puig allí verá y participará en la eclosión de esta gran obra de caridad como hijo de obediencia saldrá en el año XVI para la Bretaña francesa a entrevistarse con San Vicente Ferrer instándole a que fuera al concilio ecuménico que se celebraba en Constanza de allí volvió para su último viaje al cielo iniciado desde el altar de Santa María del Puig donde espera la resurrección de los justos el mercedario que entendió que los false urats e ignosén son idénticos a los enfermos y a los pobres por lo cual instó para él con ellos el ejercicio de la caridad y de la salvación del alma el mercedario a quien San Vicente admitió en su compañía complacido y de muy buena gana advirtiendo la devoción del mismo y de quien San Vicente seguramente diría que era Bonayén gracias por su paciencia muy agradecido aplausos gracias